El Día Mundial contra la Trata, a conmemorarse este 30 de julio, es la oportunidad para recordar que el reporte ciudadano y la visibilización de este delito puede salvar vidas. Este 2023 en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, a través de la línea ECHAT Nacional contra la Trata de Personas 855-33-000, hemos recibido más de 3.300 reportes de todo el país y del extranjero respecto de este delito. La erradicación de esta práctica delictiva es posible a partir de la voluntad para denunciarla.